Bien, ahora los dejo con el profesor Juan Valdivieso para el Bloque San. Buenas noches. Los fondos mutuos son vehículos colectivos de inversión que se ofrecen a diversos tipos de inversionistas. La ventaja de invertir en fondos mutuos es que se enfocan básicamente en dos aspectos. Lo primero es que para los inversionistas que no son especializados en temas de mercado de capitales, ellos le pueden ofrecer o le dan sus recursos a profesionales, a los administradores de estos fondos, para que los inviertan en su nombre. Estas personas tienen mucha experiencia en el mercado de capitales y uno aprovecha el expertise de ellos. La otra ventaja es las economías de escala. Para poder invertir en el mercado de valores se requiere tener un monto mínimo para que sea eficiente, por los costos de ingresos cada vez que se compra o se vende. Cuando se hace a través de un fondo mutuo, se juntan los recursos de una persona con los de muchas otras y estos costos de ingresos se absorben entre todos. De esta manera es mucho más eficiente. Ahora, ¿sobre qué fondo mutuo le conviene a cada persona? Eso dependerá de su perfil, el riesgo. No todas las personas son igualmente afines o adversas al riesgo. Por eso es que hay fondos mutuos muy conservadores de renta fija, fondos mutuos mixtos o fondos mutuos muy agresivos que invierten básicamente en lo que es renta variable. Ahora, finalmente sobre la consulta respecto a si conviene invertir en un fondo mutuo versus depositar los recursos en una cuenta de ahorros, en un depósito a plazo, la respuesta también no es única. Depende de cuál fondo mutuo es el que uno haya elegido. Si revisamos estadísticas de los rendimientos que han obtenido tanto los depósitos como los fondos mutuos en el Perú hasta mediados de este año, 2014, pues veremos que hay algunos fondos mutuos que en efecto han ofrecido rendimientos por encima de lo que es un depósito de ahorro. Los ahorros en el Perú, en la banca comercial, están pagando entre un 1 máximo, un 3% en plazo fijo y en efecto hay fondos mutuos que han superado esa rentabilidad en términos anuales. Pero, así como hay algunos fondos mutuos que han ofrecido este tipo de retornos más atractivos, también hay fondos mutuos que han ofrecido rendimientos negativos, que son precisamente aquellos que están invertidos en instrumentos mucho más volátiles. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.